Desde el departamento de Chuquisaca tienen hasta el 30 de septiembre para presentar proyectos agropecuarios al gobierno nacional para que estos sean financiados por el Fondo de Desarrollo Indígena, quien garantizó 120 millones de bolivianos para esta región. De la misma manera se va a repartir a los que tengan 5 concejales hasta 4 millones de bolivianos, a los que tengan 7 concejales hasta 5.5 y a los que tengan 9 y 11 hasta 7 millones de bolivianos. De igual forma la autoridad manifestó que se hace seguimiento estricto a los actuales proyectos que están siendo ejecutados en el departamento de Chuquisaca. Hemos establecido nuevos mecanismos de control y de exigencia para que los 67 proyectos encarados en el departamento de Chuquisaca, en el lapso máximo de tres meses, estén concluidos fundamentalmente los proyectos relacionados a infraestructura civil. Tenemos que mencionar a toda la población de Chuquisaca que de los 67 proyectos que hemos encarado con una inversión de 123 millones 665 mil, prácticamente 32 proyectos están concluidos. Y esperemos que en los próximos meses prácticamente esto esté sobrepasando los 80 por ciento de los proyectos concluidos. Gracias. 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 Gracias.